Sinaguanews.com Periodismo en línea Periodismo en línea Periodismo en línea Periodismo en línea Aquí, ya a unos escasos metros de nosotros. Bueno, y salió otro. Este chango es muy dinámico. ...colectivo para productificar la capacidad social. Es así. Servicio de México. Estas fueron lastimistas que incluyen la canción de amigos del ejército. En el estado de San Juan, y con ellos leemos un sumo para estos muchachos de las Buenas Negras. La juventud al servicio de la patria. ...de nuestra reunión médica. Al mando de los instructores, Ismael Sánchez Acosta, Osvaldo López. Agrupación Deportiva Militarizada, Conto, Sinagoa, Asociación Civil. Personalidad por medio de actividades deportivas, cívicas, culturales. ...y también las tamboras de Tuna Gran, el grupo de Amazona. Y ahí está la tambora, y también los bailadores. ... Se ven a volar, tú me escudiste. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no!